En la primera reunión del año, ya este consejo ya funciona hace bastante tiempo. El año pasado hemos cumplido con lo que dice su reglamento y con lo que dice la ley. Y ahora se están elaborando o se están dictando los informes de las comisiones que se crearon, de prevención, de atención. El consejo está funcionando, hemos avanzado mucho. La gobernación ha implementado su CEPAT, que ha hecho también un gran trabajo el año pasado. Y yo creo que entre todos vamos a ir disminuyendo, por lo menos, si no acabando, con este flagelo de nuestra sociedad. Principalmente ha funcionado el CEPAT, que es el centro de atención para víctimas de trato y tráfico. Está funcionando también mejor el tema de inmigración, de la policía, con oficinas especiales. El Tribunal de Justicia también, que ahora va a dar su informe. La Casa de las Mujeres. Y nosotros hemos conseguido algo que no hay en el saldo del país, que es que participen con nosotros los familiares de las víctimas. Nos interesa como control social, como seguimiento, como aporte de ellos, en sus sugerencias y en todo lo que corresponde. Gracias. 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 Gracias.